Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, voy a hacer dos partes porque este mes he leído bastantes libros y bueno, vamos a empezar. Uno de los que he leído ha sido Skapellum, la conspiración de Bexel. Es un libro típico de los Skapellum. Es de James Hammelmorton, de Editorial Lumber. Tiene 224 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una persona, Henry, no, de Adam, perdón, que es retado por su amigo Henry, ya que cuando llega a su casa se encuentra que hay una especie de pistas para averiguar algo y volver a lograr salir de su casa, ya que Henry y su amigo la han encerrado y bueno, descubrirá que hay más cosas de fondo y no solo que su amigo que quiere gastar una broma. A lo largo del libro vamos teniendo diversos enigmas, por así decirlo, en los cuales nos da tres tipos de pistas para intentar resolverlo. Las pistas difíciles, que es por las que hay que empezar, pistas medias, por así decirlo, y pistas fáciles y luego la solución, por supuesto. Os voy a poner un ejemplo. Aquí las podéis ver. Y bueno, es un libro que se hace muy muy ameno de leer, ya que va poniendo muchísimas fotografías, va poniendo además lo importante en negrita, para que luego no se te pueda despistar. Los enigmas los hay de todo tipo, desde difíciles a fáciles, pero es un libro que a mí me ha gustado. La única pega que le puedo poner es que no sé si es por pararme cada poco a resolver las pistas o qué, pero no he llegado a entender a los personajes, a llegarlos a sentir cercanos. Eso no lo he notado, pero lo que es la historia está genial y además deja el final un poquito abierto. Si os gustan los escape room, os lo recomiendo. Luego, siguiendo con la saga de Forastera de Diana Gabaldón, he terminado el quinto tomo, por fin, que es de unas 1320 páginas. Señor Tocho, creo que he tardado como un mes, un mes y poquito en leerlo y eso quedo leyendo bastante. En esta historia se nos cuenta, bueno, pues un poco más de la vida de los dos protagonistas, de Claire y de James Fraser en América, junto con su hija Brianna y su marido Roger y el nieto de Claire, que también está, y nos va contando un poquito todas las tramas que hay. También aquí vives con la constante de cuándo se van a morir Claire y James, ya que si habéis leído los anteriores sabéis que es una constante con la que viven continuamente y sobre si Brianna y Lloyd van a volver al futuro o a su presente. Es un libro que a mí me ha encantado, es una saga totalmente recomendable, lo único que se puede hacer un poco largo, ya que he visto el siguiente tomo y ya no es que tenga 1320, es que creo que tiene cerca de 1400. Parece que vamos aumentando, pero bueno, me está gustando bastante la saga. Otro tomo o libro que he leído o novela gráfica es Paper Girls, el tomo número 21, que por fin ha salido después de no sé cuántos meses de estar parado. No os voy a contar muchísimo, ya que además son grapas súper cortas, decir que el número 22 os ha salido este mes de octubre, no sé cuándo va a salir el 23 porque creo que son 28, 27 o por ahí en total. Pero bueno, decir que sigue muy bien la trama de siempre, todo futurista del pasado y me sigue encantando. Otro libro que acabo os lo enseño así, es La mitad oscura de Stephen King, donde vemos aquí a un escritor que ha creado un alter ego para escribir y ese alter ego cobra vida e intenta que nuestro protagonista siga escribiendo. Es un libro muy en el estilo de King, este no sé de qué año es, de 1990, lleva unos años escribiendo y se nota muchísimo la mano de King en estos libros. Otro libro que leí, siguiendo con los de Escape Room, fue Escape Book 2 Jr. La segunda parte, que es Las llaves de Lía, de Iván Tapia. Es un libro que sigue mucho la trama de los anteriores de esta colección, donde vas teniendo pistas, cosas que debes descubrir para saber a qué página debes ir. Este formato me gusta muchísimo más que el otro, ya que aquí te dice dónde tienes que seguir y si no, no puedes seguir la historia, me encanta. También he leído Monstruos de Marte, de Red Stein, Pesadillas, que este es demasiado fantástico en vez de ser de terror, que a mí me gustan más los de terror tipo Noche en Halloween y cosas así. Este es más de ciencia ficción. Me ha entretenido, pero no me ha gustado quizás tanto como otros de la misma colección. Y bueno, hasta aquí esta primera parte. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.